¡Suscríbete al canal! Ángel de Polivio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. Encuestas. La población frente a la democracia antes y después de las protestas de octubre, las próximas elecciones, el CNE y la aceptación a los movimientos y partidos políticos. Lo revisaremos. También estará con nosotros Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias de Guayaquil. La puerta abierta para alcanzar el acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos. ¿Cuál será el apoyo del sector empresarial? ¿Qué debe comprender el acuerdo? ¿Estamos listos para avanzar con rapidez? También estará con nosotros Fernando Donoso Paz y Niño, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador. Las mejoras en los puertos del país, algunos con inversión privada, pero ¿qué pasa con las vías? Algunas siguen siendo de dos carriles. ¿Cómo afecta la competitividad y las exportaciones vía marítima frente al coronavirus? Lo revisaremos. El precio internacional del barril de petróleo sigue bajando, lo que genera problemas financieros al gobierno, ya que Ecuador pierde cerca de 4 millones de dólares al día por esta situación. A la par, el indicador riesgo país continúa aumentando, como nos informa Juan Carlos Aisprua. Actualmente el Estado ecuatoriano está recibiendo menos ingresos tras la constante caída del precio internacional del barril de petróleo. El coronavirus propagado en China ha reducido la compra de crudo, provocando el desplome de su valor en el mercado. El WTI de Estados Unidos, de referencia para el barril ecuatoriano, se cotizó el 19 de febrero en 53 dólares con 29 centavos. Una semana después, bajó a 48 dólares con 71 centavos. Y este jueves, siguió cayendo y registró un precio de 46 dólares con 4 centavos. El precio del crudo ecuatoriano está muy por debajo de los 51 dólares del calculado en el presupuesto general del Estado. Casi son 4 millones y medio de dólares diarios. En esta condición, que deja de percibir, en la condición de hoy, porque esto es dinámico. La caída del precio del crudo es una de las razones por las que el indicador conocido como riesgo país, ha venido en aumento para Ecuador en cuestión de días. El jueves 20 de febrero, registró 1.152 puntos. Este lunes, subió a 1.328 puntos. Y el martes, llegó a los 1.404 puntos. Es por ello que el gobierno analiza medidas para mitigar el impacto de la caída del precio del crudo. Incrementar la producción, mejorar los niveles de comercialización y como gobierno, ajustando el gasto, lo que nos permita, insisto, blindar a los sectores que menos tienen. Eduardo López es analista petrolero. Considera que, dada la volatilidad del precio del crudo, el gobierno tiene que aumentar su producción para vender más de este recurso. Tenemos que tener también un mecanismo de compensación. Entonces, la compensación inmediata, o lo que deberemos hacer, es vía volumen. No hay otra forma. Mientras la emergencia sanitaria se mantenga en China, no se proyecta un panorama positivo para el precio del crudo, pues el gigante asiático es uno de los mayores compradores de combustible a escala mundial. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Samantha. Buenos días. Buenos días a todos quienes nos acompañan. Sobre todo, un saludo a la gente de Guayaquil, que está soportando en este momento, en toda, en toda la ciudad, una lluvia diluvial. Falta menos de un año para las elecciones, donde se determinará quién es el nuevo presidente de la República. Así como los integrantes de la Asamblea Nacional. El escenario empieza a calentarse y ya es momento de ir tomando ciertas impresiones de lo que piensan los ecuatorianos. A esta hora nos acompaña el doctor Polivio Córdoba, principal de la encuestadora Sedatos. Doctor, buenos días. Empecemos con lo primero, la ficha técnica, el tamaño de la muestra. Con todo gusto. Buenos días a todos los ecuatorianos. Sí, esta es una encuesta que Sedatos la hace en forma permanente. Mensualmente se entrevista en alrededor de 2.000 a 2.500 personas en 16 ciudades del país. Con lo cual, como se hace en forma mensual, cubrimos prácticamente todas las provincias continentales. La entrevista se hace a personas de 16 años en adelante, cara a cara, con un control muy riguroso, porque actualmente realmente tenemos un sistema, por ejemplo, que se llama georreferenciado, capaz de que se cubre toda la área urbana, el área rural, con controles, porque los entrevistadores llevan su tablet y desde las oficinas, sean centrales o desde donde se estén haciendo conocimiento de los estudios, se puede escuchar inclusivamente lo que dicen los entrevistados. El nivel de confianza de estas encuestas es del 95%, con un error probable, un margen de error, de más o menos 3.4% para las estimaciones nacionales. Luego de los acontecimientos de octubre, donde se mezclaron reclamos legítimos, desmanes, violencia e intentos de desestabilización, ¿cómo está el apoyo a la democracia en el Ecuador, doctor Córdoba? Muy buena su mención, porque realmente octubre del año 19 marca, pues lo que el Ecuador era antes y lo que estamos con el Ecuador después de los movimientos de octubre del año pasado. Haciendo realmente una revisión a cómo se ha dado el apoyo a la democracia, el Ecuador sí ha sido un país donde los ecuatorianos se han manifestado, por favor. Fíjese que, bueno, había solamente en el año 2015-16, vimos una baja de este apoyo hasta el 53%. En el 2015 hubo una serie de problemas también difíciles. Este es un estudio que lo hacemos juntamente con la Universidad de Vanderbilt, el estudio de Lapo, el barómetro iberoamericano. Pero vimos en septiembre, el año anterior, hacia octubre, un apoyo a la democracia que se fijó en el 68.50. En el último estudio, que fue terminado el 20 de febrero de este año, vemos una baja al 67.2, pero que no es algo que podríamos decir, pues, que deja al ecuatoriano de que apoye al sistema democrático. Es también interesante ver cómo el apoyo al sistema democrático pues está sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que vemos que en un 74.4% son los que apoyan a la democracia. Y de 26 a 45 años, 67.6%, y de 46 años en adelante, 63.7%. Con lo cual, el promedio, como está apareciendo, 67.2% apoyan a la democracia. Doctor Cordoba, pero una cosa es apoyar la democracia y otra muy distinta, el estar satisfecho con la conducción del sistema democrático. ¿Y qué dicen las cifras, entonces, en ese sentido? Excelente. Una cosa es apoyar la democracia, como bien dice, y otra es estar satisfecho. ¿Cómo se hace para que esa democracia, los ecuatorianos, que es un dato interesante, 97% de los ecuatorianos se sienten orgullosos de ser ecuatorianos, pero qué pasa que tenemos que el 73% no está satisfecho con la forma como se conduce el sistema. ¿Esto es por qué? Porque no están de acuerdo con el papel que desempeñan los líderes, sobre todo los gobernantes, el papel de los movimientos y de los partidos políticos, con la proliferación de organizaciones y de candidaturas, y con los planes de acción desconocidos. Es importante que esto realmente se maneje de tal manera que satisfaga a esa población que está ávida de la democracia. Ahora, doctor Córdoba, ¿la gente qué tan en sintonía está con el proceso electoral del 2021? ¿Sabe qué es lo que se va a elegir? ¿Sabe cuándo son las elecciones? Esto es otro asunto que realmente hace que la población se sienta insatisfecha con la forma como se está manejando todo este año, la conducción de todas las elecciones, de las elecciones del próximo año. Solamente con una pregunta. ¿Usted sabe cuándo se van a realizar las elecciones? La tercera parte, o incluso menos de la tercera parte de la población, 31% sabe que serán las elecciones el próximo año, el mes de febrero. Todavía no se saben las fechas, porque todavía no se toman las resoluciones al respecto, pero hay pues entonces un 69% de la población que no sabe. Esto es entonces una situación que defrauda al ciudadano. Están desinformados, están temerosos, y temerosos de un fraude electoral. Porque dice la población, algo que también vale la pena redactar, en un 57%, que de no ser obligatorio el voto, porque en el Ecuador es uno de los pocos países donde el voto es obligatorio, simplemente no asistirían a las urnas. Doctor, usted habla de un temor a un fraude electoral. ¿Qué dice la gente, qué dicen los encuestados, cuando se les consulta sobre la confianza en los garantes del proceso electoral? ¿El Consejo Nacional Electoral está en buen predicamento después de apagones y cambios de resultados, de conflictos internos y todo ese caos que hay dentro del organismo? Pues muy pertinente la pregunta. Nosotros hemos hecho un seguimiento a toda la historia electoral del país, desde cuando el Ecuador volvió a la democracia en el año 1979. Disculpe que le haga mención, en un libro mío que fue incluso presentado el año pasado, la segunda edición será presentada el próximo mes, hacemos un recuento de cómo se ha dado el manejo de las elecciones. No siempre ha habido un nivel de satisfacción y de confianza en el ente, en el organismo que maneja las elecciones. Vemos unas caídas y unas bajas terribles. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? La confianza, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral está en el 19%. 19%, incluso está entre el 18% y el 19%, el gráfico está muy bien, 19%, confía en el ente electoral, en el Consejo Nacional Electoral. 81% no confía. Esto es algo que preocupa. ¿Por qué? Por la historia, por lo que pasó, no solamente en la elección del año 2017, en otros eventos también, que dejó con un gran vacío a la población. Pero ese 19% se reduce cuando le preguntan a la gente si es que confía o no en la presidenta del CNE, Diana Atamain, doctor. Bueno, eso es incluso otra cuestión que preocupa más. Si se le pregunta, y bueno, y la confianza en quién maneja el Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Atamain, vemos que la confianza se reduce al 15% y 85% pues simplemente dicen que no confían. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta cómo hasta el día de ayer se decía por parte de la Coordinadora de Procesos Electorales que 158 de los 162 servidores de procesamiento de actas están obsoletos. ¿Cómo es que se dice de que hay necesidad de que se adquiera nuevo software, que se aumente la seguridad interna y externa, además de implementar un centro de datos alterno en físico en la nube? O sea, hay vacíos que tiene que demostrar el Consejo Nacional Electoral que los está superando. Ahora, doctor, también consultaron sobre la aceptación que tienen las organizaciones políticas. ¿A ellos sí les está yendo bien? Realmente, ese apoyo a la democracia debe reflejarse en el apoyo a los movimientos, a los partidos, a quienes pues entonces dicen estamos preparados para poder conducir la nave del Estado. Y resulta pues que no es de esa manera. Si se suma a todos los partidos que tienen, vamos a decir, hay partidos que tienen un 9.5% de agrado, el Partido Social Cristiano, Creo, 9.3%, prácticamente igual. Fuerza Compromiso Social, 8.4%. Alianza País, que tuvo en el año 2012, 2014, 55% de apoyo, ahora tiene 3.1%, Pachacute, 2.9%. Entonces, todos estos grupos hacen el 35% o 34% de apoyo de agrado. Esto es lo que hace falta. ¿Y por qué? Pues porque simplemente no demuestran de que están debidamente preparados, que tienen líderes para sacar adelante al país. Doctor Córdoba, pero dentro de lo mal que les va a todos, el correísmo con un juicio en la Corte Nacional de Justicia, con mil y un escándalos y denuncias de corrupción, está allí, casi en igualdad de condiciones, que creo que el Partido Social Cristiano. Por lo mismo, es cuando ahora, ese ciudadano, porque tome en cuenta, seguramente vamos a ver después de un momento, la indecisión, el volumen que tiene la indecisión. Claro, vemos nosotros que el Partido Fuerza Compromiso Social está más o menos al mismo nivel de lo que es el Partido Social Cristiano, creo. Pero hay que tomar en cuenta también quién es el que va a ser candidato. Y lo que se da cuenta la población es quién es realmente el que lo va a representar. Hay una insatisfacción total en lo que se refiere a lo que tal al pasado. Y sobre todo en la forma como realmente se llevaron miles de millones de dólares y dicen, bueno, lo peor de todo es que no se sabe si por lo menos se va a recuperar algo. Por eso es importante ahora de que tengan que hacer una distinción entre aquel que es un líder que sabe, como se dice, es un estadista. No solamente que conozca cuáles son los poderes del Estado, sino que cuando vaya a un lugar sepa de lo que está hablando y cuáles son los problemas del país. Y vamos con ese último dato, doctor Córdoba. ¿La gente ya sabe por quién votar? Fíjese esto. Tenemos que la indecisión indecisión es de tal magnitud que el 68% de la población no ha tomado una decisión de por quién votar. Solamente un 32% ha tomado esa decisión. Es porque el ánimo, el ánimo no es el que se necesita para seguir adelante. Se siente desconfiado, se siente inseguro el 63%. El optimismo solamente llega a un 23%. Se necesita de que haya quien resuelva el problema del país, la falta de liquidez, la mala administración de la economía, la falta de empleo, la inseguridad, la delincuencia. Lo que acaban de presentar ustedes es algo tremendamente serio. ¿Cómo se ha incrementado el riesgo del país? ¿Cómo está la baja del precio del petróleo? Tiene que haber un verdadero líder que conozca de todos estos aspectos para decir, así vamos a enfrentar los problemas futuros. Ángel Polivio... Estos meses tienen que ser meses en que realmente ese ecuatoriano pues sea realmente atendido y ese ecuatoriano que apoya a la democracia que encuentre cómo es lo que se va a manejar al Ecuador desde el año 2020. Ángel Polivio Córdoba, principal de Sedatos. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable. Vamos a una pausa y al volver, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. El apoyo del sector privado para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Qué debe comprender dicho acuerdo? Manténgase en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña la abogada Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Como titular del Comité Empresarial tiene la misión de coordinar a todo el sector privado ante un eventual acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha analizado hasta el momento tomando en cuenta que corren contra el tiempo? Abogada Costa, buenos días. Gracias, Lenin. Un cordial saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. Bueno, tuvimos la fortuna de acompañar al presidente Moreno hace un poco más de dos semanas en el viaje a los Estados Unidos y ser partícipes y testigos de lo que sucedió allá. Inclusive tuvimos una agenda privada que es muy importante porque cuando hablamos de Estados Unidos obviamente no estamos hablando solo de acuerdos comerciales, también estamos hablando de todo lo que involucra la ayuda de Estados Unidos y Ecuador en temas de seguridad y en temas de educación. Obviamente, como usted bien indica, estamos con la agenda muy apretada, el deseo del sector productivo, el sector privado, sería de avanzar rápidamente en los distintos temas. Primero de ellos es entrar a una fase 1 que es una fase en donde se podrían incorporar productos que no están actualmente en el SGP que vence a fines de este año, tales como las flores, las alcachofas, el brócoli, el atún. Eso es algo que probablemente pueda suceder de forma rápida. Usted sabe que ahora en el mes de abril tenemos la siguiente reunión del Comité de Comercial y de Inversiones, el TIC, con los Estados Unidos, va a ser aquí en Ecuador y ojalá que esa parte que ha sido una parte muy necesaria y que le hemos pedido en el caso nuestro de Cámara de Industrias de Guayaquil desde hace más de tres años que estoy yo a cargo de la Cámara, pedido que se incorporen porque usted, como bien indicaba, la SGP es un programa unilateral de los Estados Unidos hacia Ecuador. Eso como primera parte y de ahí avanzar en lo que sería un marco comercial, tratado de libre comercio, con nuestro principal socio que es los Estados Unidos, 330 millones de habitantes con 54 mil dólares de ingreso per cápita por año. Es un mercado importantísimo para el Ecuador, para la sostenibilidad de la dolarización porque necesitamos de esas exportaciones, pero también necesitamos de la tecnología, de las materias primas, de alta tecnología que tiene Estados Unidos y por eso este marco es tan importante porque genera seguridad jurídica. Pero para abrirlo, ustedes ya tendrán una propuesta en concreto que será presentada al gobierno. Sí, nosotros estamos trabajando como comité empresarial, tenemos 100 gremios que están inmersos en la mecánica del comité, estamos evaluando los sectores sensibles que los hay. En el caso de Estados Unidos es más fácil porque tenemos economías complementarias, no producimos mayormente cosas iguales sino que nosotros necesitamos productos que ellos tienen y ellos necesitan productos nuestros como temas de vegetales, frutas, camarón, chocolate, etc. En leche y en maíz habría problemas. Exactamente. Hay sectores sensibles, muchos de ellos en la parte agrícola, pero recordemos que ya hace alrededor de 15 años ya habíamos tratado estos temas. La parte de agricultura, la parte porcicultura, avicultura, son parte de los temas sensibles que tienen definitivamente que analizarse ahora en el marco de los productos. Pero hay otros temas que también son importantes, por ejemplo, solución de controversias, propiedad intelectual, acceso a mercados, reglas de origen, piratería en el marco de la propiedad intelectual y eso es obviamente ya son temas que se van a empezar a evaluar en la próxima reunión del mes de abril. Usted hablaba de atún, flores, brócoli y alcachofas como una aspiración de que sean incluidas dentro de los productos SGP. ¿Por qué se deja para después otros productos como camarón, banano, cacao? ¿Cuál es la explicación para ello? ¿No es un error el haber priorizado esos cuatro productos y dejar de lado a estos otros tres en donde el Ecuador tiene, pues, no sé, un expertise y una potencia exportadora mucho más grande? Es que los productos que usted menciona ya son parte de las 300 partidas que protege el SGP. Estos productos quedaron afuera porque eran parte del programa de la ATPDA que también nos daba Estados Unidos unilateralmente por el tema del control del narcotráfico y que cuando Ecuador renunció a esos beneficios los productos quedaron fuera, quedaron sin preferencias y realmente les resulta muy difícil competir especialmente considerando que son productos que sí tienen nuestros países vecinos que ya tienen un acuerdo comercial. Por eso la importancia del acuerdo comercial porque en el mundo actualmente resulta muy difícil mantener y ampliar mercados para los países que no tienen estas reglas de comercio. Entonces avanzar en la menor cantidad de rondas con la información consolidada y ojalá pueda ser pues si no es en este año el próximo sería lo ideal para el sector productivo. Ahora aquí hay dos caminos que se deben recorrer paralelamente por un lado la construcción del acuerdo y por otro lado la corrección de las disonancias que tiene el Ecuador casa adentro en lo laboral en lo tributario en lo que refiere a la seguridad jurídica por nombrar solo tres de las tareas pendientes. Definitivamente hay mucho que hay que hacer dentro y para eso pues nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano estamos tendiendo los puentes con todas las funciones del Estado con el Ejecutivo con el Legislativo con la función judicial recordará usted que por ejemplo el tema de los tratados bilaterales de inversión está en la cancha de la Corte Constitucional ya nos hemos reunido con su presidente para hacerle notar que este es un tema urgentísimo y que ha afectado el otro gran pilar de la dolarización que es la inversión si no tenemos la forma de solucionar controversias definitivamente establecidas no va a venir la inversión que necesita seguridad jurídica seguridad política y seguridad económica. Abogada Costa ahora ustedes dicen el empresariado está dispuesto a apoyar al país ¿apoyarlo cómo? porque por ejemplo cuando se les ha dicho que traigan los capitales que tienen en el extranjero siempre terminan mirando para otro lado entonces ¿cuál es el criterio que tienen ustedes sobre apoyo? Mire el sector productivo del país está empernado al país nosotros no miramos en los plazos de gobiernos empresas tienen 5, 10, 15, 20 100 años aquí en el Ecuador y estamos invirtiendo todo el tiempo todo el tiempo hay que comprar maquinaria todo el tiempo hay que invertir en infraestructura eso se da todos los días mire usted igual hay contratos de inversión por 2 mil millones de dólares que se han suscrito y por eso estamos pidiendo que los beneficios tributarios de la ley de fomento productivo en agosto de este año se extiendan por dos años más dado que no tenemos los tratados bilaterales de inversión y se necesita de ese marco para poder sostener la inversión sin embargo independientemente de eso que tienen proyectos específicos insisto la inversión en el sector productivo es diario porque no podemos permitir que nos venga la competencia por encima no podemos permitir que nuestros competidores en los países vecinos nos pasen por encima y a pesar de que como usted bien indicaba tenemos problemas de costos a nivel interno tenemos necesidades de reformas a nivel laboral que es tremendamente importante hay que buscar de que se logren ceder posiciones llegar a los consensos inclusive dentro del propio sector productivo para poder alcanzar las metas que necesitamos como país insisto esas metas es de crecer por lo menos al 5% anual por los próximos 20 años eso es necesario para que la ciudadanía empiece a poder tener esas plazas de trabajo y el crecimiento que el país necesita la embajadora Ibón Baki dice que en 6 o 7 meses debería estar cerrado el tema del acuerdo comercial es decir en octubre a más tardar ustedes el sector empresarial están preparados para ese ritmo y también le pregunto abogada Costa ¿el gobierno está preparado para ese ritmo? mira tenemos un músculo muy importante en Estados Unidos el propio presidente Trump en su conversación con el presidente Moreno lo ha indicado la embajadora Baki es una persona súper profesional que está con un entusiasmo con un ánimo tuve oportunidad de conversar con ella largamente estamos preparados porque como le decía somos economías complementarias este es un acuerdo que debería ser un acuerdo sencillo porque nosotros tenemos a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y como sector privado necesitamos tener ese marco que ya tienen Colombia y Perú por no decir otros países del mundo y necesitamos también trabajar como lo estamos haciendo con el gobierno con el sector también del legislativo que es importante en este tipo de dinámicas Caterina Costa presidenta del comité empresarial ecuatoriano gracias por venir a contacto directo gracias buen día y al volver estará con nosotros Fernando Donoso Paz y Miño presidente de la cámara marítima del Ecuador las vías del país muchas siguen siendo de dos carriles mientras los puertos listos para ser más competitivos se ha expresado este malestar al gobierno ya regresamos a nivel portuario el Ecuador ha visto como se han construido nuevas instalaciones se ha mejorado la infraestructura de las que ya existían el sistema portuario sin duda ha mejorado pero hay algo que no cambia y que es necesario para que el comercio internacional se desarrolle de una mejor manera con menores costos nos referimos a la red vial que provoca demoras y afecta la competitividad la que vemos en pantalla es la vía Amachala hacia la provincia de El Oro una vía por donde pasan cientos miles de camiones diariamente y solo tiene dos carriles Fernando Donoso Paz y Miño presidente de la cámara marítima del Ecuador buenos días bienvenido a contacto directo en los puertos hay inversión privada los puertos están en buen estado en óptimo estado la red vial sin embargo depende del ministerio de obras públicas y vemos que eso no va muy bien que digamos buenos días Lenin efectivamente el sistema portuario ecuatoriano ha tenido un desarrollo importante en los últimos años lo hemos puesto a la par del sistema portuario regional antiguamente estábamos bastante rezagados de los puertos de la zona como Callao Buenaventura etcétera la inversión que se ha desarrollado en los últimos años el tema portuario infraestructura el dragado etcétera nos ha permitido en cierta manera alcanzar eso es lo que yo llamo una fase uno en el desarrollo del sistema portuario pero esto es el puerto en sí es un eslabón más dentro de una cadena logística que ayuda a todo el desarrollo del comercio exterior incluso la movilidad dentro del país el puerto como tal tiene que conectar con vías nuestra preocupación y siempre ha sido tener acceso acorde a la infraestructura hoy en día que tenemos tener vías que faciliten la llegada y la salida de las cargas y que permitan un tránsito seguro y regular de estas pero ustedes han hecho algún reclamo alguna solicitud o solamente han visto cómo se ha ido deteriorando el sistema vial sin decir mayor cosa en realidad esto es un tema que si es cierto en algunos foros se ha comentado algunas veces que hemos tenido consulta pero no algo que el sector marítimo en cierta forma ha estado vinculado directamente nuestra preocupación originalmente fue por el desarrollo del puerto y todo lo que tiene que ver el puerto como tal sin embargo se ha comentado pero en este minuto yo considero que la infraestructura ya desarrollada requiere el plantear a la autoridad respectiva el que se considere el desarrollo de estas o la modernización también de las vías ante los reclamos los gobiernos suelen responder con promesas y ahí está el quinto puente la vía Guayaquil Machala la manta Quevedo cogen hacen una presentación exhiben un render todo lindo pero no se licita no se ejecuta no se hace nada y nada mejora y entonces tampoco nada cambia con vías de dos carriles no es que se pueda hacer mucho y de que nos sirve tener puertos con mucha inversión en óptimo estado con mucha tecnología si las vías por donde va a llegar la carga siguen siendo de dos carriles evidentemente no podemos seguir movilizando la carga en las principales rutas de este país donde se mueven los principales productos de exportación banano camarón etcétera y otros con tramos donde tienen dos vías lo que tenemos conocimiento y un poco actualizando del tema muchas de estas zonas hemos hecho planteamientos normalmente cuando a mí me preguntan yo hablo de ejes viales importantes Manta Guayaquil Santo Domingo Guayaquil Manta Quevedo por ejemplo el quinto puente que también es un obra trascendental que va a ayudar en el desarrollo la movilidad dentro del país pero todos estos elementos en honor a la verdad según el conocimiento están en proceso de licitaciones en proceso de concesiones o traspaso al sector privado entonces en este minuto más bien lo que yo llevan años en ese proceso y por eso yo quería preguntarle a usted si tienen dimensionado cuánto se pierde por no contar con más y mejores vías en realidad lo que pierde es el usuario en el tiempo eso es un poco el usuario en tiempo y inseguridad en las cargas respecto a los años no me compete a mí evaluar en este minuto lo que va a pasar de aquí en adelante confiamos en que los procesos que se están desarrollando en este minuto lleguen a buen término son vitales e importantes para el sector vial para el sector marítimo portuario como complemento a la obra lo que sí esperamos y estaremos atentos al desarrollo y sobre todo importancia de que se pueda interactuar con la autoridad para plantear las necesidades que es un tema que hemos planteado y creo que tenemos apertura y es donde estamos trabajando confiamos en que el desarrollo hay una actividad hay un periodo en los cuales deben culminar estos procesos estaremos atentos sobre todo para plantear más que nada una incidencia sobre la necesidad del sector en compañía con otros sectores que también se verán beneficiados de esto aquí no es solo el sector marítimo portuario hay un tema de seguridad vial hay un tema de también tránsito de carga de acceso a la ciudad etcétera que se va a ver mejorado el acceso al puerto para nosotros es importante de que me sirve mejorar una infraestructura crecer en volumen extraer nuevas cargas si es que estoy bloqueado en el momento de la movilidad en la entrada y salida de carga sin duda el mejoramiento de las vías no solamente va a terminar beneficiando al sector portuario sino a todo al sector del transporte a la gente que circula por allí diariamente son vías que el único a ver que tengan dos carriles no es un problema el problema es que no tienen señalización que no tienen espacios para descansar que no tienen carriles de servicio o sea el problema es integral pero yo le quería aprovechando su presencia acá consultarle sobre otro tema que está pasando que algunas navieras que movilizan productos ecuatorianos hacia China han decidido no recalar en nuestro país a ver no es un tema que navieras no han decidido recalar en el país hay un problema global la situación en China ha generado un problema de congestión en los puertos ligado con el feriado primero el feriado de fin de año de ellos después la prolongación de este feriado por decisión del gobierno lo cual ha creado una congestión inusual y obviamente fuera de proporción en los puertos lo que ha permitido asumemos a que tampoco hay exportaciones chinas durante todo este periodo no ha habido una actividad normal o producción en China entonces hay un desequilibrio en la frecuencia en la ruta normal de los barcos esto genera que en las semanas anteriores los barcos que obviamente llegaban sin tener facilidades o carga para salir y las demoras que han tenido trastocó todos sus itinerarios esto genera que las salidas regulares de China hoy día estén afectadas al mundo entero se estima según Drewry que es un analista inglés una base estadística de inglesas que manejan información del sector marítimo más o menos 105 salidas están siendo canceladas en el mes de febrero desde China hacia Europa Estados Unidos Mediterráneo y el mundo en general esto va a generar evidentemente una afectación en todos los itinerarios del mundo el mercado local no es ajeno a esta situación tendrán semanas en las cuales ciertos servicios tengan estas los que llamamos blank sellings o no recaladas de los servicios pero están cubiertos por otros servicios en algunas líneas inclusive por opciones de transbordo hacia otros puertos de donde pueden conectar en concreto las exportaciones ecuatorianas banano camarón pescado que se van por barco hacia China no van a tener mayor inconveniente eso es lo que nos está diciendo o sea va a haber una afectación en cierta forma pero no es que no va a haber opciones no hay una salida normal como toda la semana evidentemente habrán servicios que tengan ciertas dificultades pero tienen alternativas y podrán manejarlo de alguna manera no es 100% una afectación pero considero que en las próximas semanas tanto importaciones como exportaciones porque también no va a llegar importaciones no ha habido producción los importadores seguramente no han podido coordinar con sus proveedores de la alimentación de carga entonces esto genera un desequilibrio en las dos vías de alguna manera se cubre se solventa porque esto esperamos que en las próximas semanas se vaya regularizando en la medida que la situación en China vaya tomando un cauce normal Fernando Donoso Paz y Niño presidente de la Cámara Marítima del Ecuador gracias por venir a Contacto Directo gracias bien y de esta manera concluimos Contacto Directo gracias por acompañarnos Lenin amigos nos vemos el próximo viernes será hasta entonces un buen fin de semana para todos